¡Chavales! 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 ¡Ay! No tengo que reconocer que yo... Bueno chicos, ya sabéis como soy, saben una noticia viral y la gente va rápido y hace vídeo y yo solo tarda como unos días más, siempre, siempre es un poquito más lento Piquito es un poquito más lento, pero bueno, termino también hablando del tema porque al final me gusta dar mi opinión, porque veo que la gente plantea los vídeos o hace los vídeos de una manera y yo creo que tengo una visión distinta, no mejor por ello, pero distinta y me gusta pues luego dar mi opinión también Bueno, sobre este tema ya han hecho un vídeo Sturmantarraco e Invicto sobre la noticia de Beatriz Rico, que bueno, noticia desafortunada o mal redactada, como lo queráis ver sobre una supuesta adicción a la creatina Vale, la actriz Beatriz Rico confiesa su adicción Bueno, vamos a ver Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina Vale Es que yo esta noticia veo sobre todo que está mal redactada y que es muy sensacionalista, ¿no? Luego quiero dar mi opinión más extensa, pero bueno Vale, adicción a la creatina como la adicción a una droga Y si entendemos una droga como una sustancia psicoactiva, que suelen tener tres características, ¿no? Tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia Sí, esas tres, ¿vale? Pero básicamente, de manera muy resumida, sustancia psicoactiva, ¿no? Bueno, entendiendo droga como eso, la creatina no es una droga Hablando de la sustancia en sí, ¿vale? Continuamos con el vídeo y quedaros hasta el final, por favor Bueno, fin del infierno ha escrito en Twitter Yo no vi si lo escribió literalmente o lo han sacado de contexto Pero bueno, obviamente, pues ya te puedes imaginar que la noticia es un poquito, pues, mal redactada para mi gusto Pero bueno, a día de hoy, yo creo que nadie se sorprende de cómo es la prensa, ¿no? O sea, al final saben lo que venden y quieren vender Y al final, pues, hacen lo que hacen O sea, yo creo que a nadie le sorprende hoy en día este tipo de artimañas, ¿no? Entonces, venga, vamos a seguir Beatriz Rico, la cantante asturiana Arriba pone actriz Yo es que no sé ni quién es, ¿eh? Arriba pone actriz Y aquí pone cantante Venga, va, venga Ya con eso, no sé, vale De todas las noticias que me podía haber metido Creo que he elegido la peor página Yo soy muy crack eligiendo, ¿eh? Sí Venga, va La cantante asturiana ha causado furor en las redes sociales Por unos tuits en los que confesaba su adicción Desde hace años, la actriz se ha mostrado obsesionada Por el gimnasio Esto me parece viable Me parece hasta cierto punto lógico Y me parece que no es tan extraño Creo que hay muchas más personas de las que creemos Que posiblemente tengan una obsesión O una adicción conductual Luego explico un poco lo de conductual Y lo de una adicción a una sustancia psicoactiva, ¿vale? Que yo creo que aquí es lo que me gusta Lo que quiero puntualizar de este vídeo Que creo que aquí es donde se han tirado al cuello En Víctor, por ejemplo, se ha tirado todo el vídeo Riéndose de la noticia, riéndose de todo Que en sí, bueno, entiendo por dónde ha ido Pero entiendo que quizás hay que matizar esto Porque, bueno, luego más adelante lo explico Donde durante cada día se machacaba con unos entrenamientos Y hasta consumía suplementos alimenticios Para que le ayudaran a obtener mejores resultados ¿Vale? Aquí ya otra vez, mal redactado, ¿no? Porque y hasta consumía, ¿no? Como, guau Fíjate tú, hasta consumía, ¿no? O sea, llegaba, hacía esto Y llegó hasta consumir, ¿no? Esto es, obviamente, sensacionalismo O sea, esto está mal redactado Y esto, técnicamente No están diciendo nada incorrecto Pero saben de sobra Cómo lo va a entender la gente Entonces juegan, ¿no? Con esa ambigüedad De decir, bueno, yo técnicamente No estoy diciendo nada mal, ¿no? Entonces no me podéis criticar Pero sabe de sobra La intención que tiene la noticia O la manera que está redactada Sabe que la intención que lleva Es maliciosa Bueno, que al final Todos hemos hecho esto Alguna vez en nuestras vidas Yo en algún vídeo He jugado un poquito Con este tipo de ambigüedad De técnicamente ser correcto Y decir muchas cosas Que podía decir Y generar un poco de hype, ¿no? ¿Vale? Quien esté libre de picado Que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, yo al menos lo reconozco En algún vídeo Pues he jugado un poquito Con estas artimañas Pero bueno, la prensa Ya sabemos cómo es Sin embargo, hace unos días Beatriz Rico Decidía confesar a través de un Twitter Su adicción a la creatina Vuelvo a repetir Adicción como a una droga Como a una sustancia psicoactiva No puede haber No puede haber Sí, no puede haber Porque no es una droga Como adicción Entendiéndole como adicción A la sustancia Sobre todo de manera física ¿Vale? Porque no es una droga ¿Vale? Luego esto lo vamos a repasar bien ¿Vale? En donde aseguraba Que iba a poner fin A estas prácticas Con las que Con las que más que enganchadas a ellas Estaba enganchada A los resultados Vale Luego puntualizamos Hoy ha sido mi último día Dicta la creatina Fin del infierno De verdad Beatriz No sé si pusiste Esto literalmente Pero Madre mía Te coronaste Declarada en la red social Haciendo hincapié En la obsesión Que ha sufrido Durante los últimos meses Para no verse gorda Y tener un cuerpo Con el que nunca Llegaba a estar conforme Esto es muy 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 frecuente Esto no es Ningún disparate Vale Quiero mi músculo natural Bonito O sea Mi músculo natural Ahí ya Pues otra vez No sé si está mal redactado O dijo eso Si dijiste eso Pues obviamente Has dicho Una estupidez Como una casa O sea Es que la creatina Ya no es solo Que esté presente De forma natural Sino que incluso El cuerpo La sintetiza Mediante tres aminoácidos O sea Es que Es que Bueno Pero venga va Natural bonito Quiero volver a comer Con naturalidad Bueno pues Esa frase puede ser correcta Porque a lo mejor Tenía algún tipo de Pues de problema ¿No? Con alimentación O algún tipo de obsesión Men sana Incorporé sano Pero de verdad En serio No toméis mierdas Siempre pasan factura Si me pasan factura Al bolsillo Porque mierdas La suplementación Si te están dando Lo que prometen Si no hay fraude No son mierdas El problema Que veo aquí O que veo De la mayoría De las personas Es que la palabra Adicción La palabra adicción La asocia directamente A droga ¿Qué es lo que pasa aquí? Es la asociación más común Yo también Para mí Obviamente Pero La definición De la palabra Adicción Es muy amplia Y extensa Lo primero que diré Que adicción Es una palabra Muy grave ¿Vale? Pero en resumidas cuentas Se podría decir Que es una necesidad Patológica De utilizar Una sustancia O una conducta ¿Ok? Sustancia O conducta Adicción A una sustancia O una adicción Conductual ¿Vale? Que de no hacerlo En el caso De la conducta Nos generaría Un malestar ¿Sí? Un malestar emocional Tenemos una Que conocemos todos De sobra Que es muy Sonada Que es la adicción Al juego El juego en sí No es una sustancia Pero todos conocemos La adicción Al juego Antes de nada Mencionar Que yo no soy experto En psicología Ni pretendo ir De experto en psicología Soy ligeramente Aficionado A la psicología Y el por qué Es porque tuve Una pareja Que era como El power explosive De la psicología Iba a máster Seminario Hizo una colaboración Con un artículo Para una revista Prestigiosa de psicología Tenía pedagogía Y tenía psicología Perinatal Y se formaba mucho Entonces yo al estar Con esa persona Pues obviamente Me hablaba mucho Del tema Y a mí la verdad Que me resultaba Un tema atractivo Y me gustaba Y al final Pues algo se te queda ¿Vale? Pero no quiero ir De experto ¿Vale? Seguramente es posible Que meta alguna gambada Entonces En esta noticia ¿Vale? Esto es una opinión personal Pero es posible Que si haya una adicción Conductual A lo que viene a ser Que esta señorita Cuidaba su cuerpo ¿No? La adicción A cuidar su cuerpo A llevar todos los hábitos O sea La conducta De llevar todos los hábitos Que digamos Le producía tener Ese físico ¿No? Y de no hacerlo Pues posiblemente Le generaría malestar Emocional ¿No? Entonces quizás Tenía adicción A la conducta De cuidar su cuerpo De manera generalizada Dícese dieta Dícese entrenamiento Dícese descanso Dícese Que su vida Gire en torno A su cuerpo Tiréis al cuello ¿Vale? Porque creo que Catalogar adicción Es muy complejo Porque nunca Es muy difícil ¿No? La línea De separar De discernir ¿No? Aquí es afición Aquí es Metodología O aquí es Una persona Que a lo mejor Se lo toma muy en serio Porque tiene unos resultados Y a partir de esta línea Es adicción ¿No? Y eres una persona Adicta A esta conducta ¿No? Creo que es Muy complejo Creo que es un tema Que pues obviamente Ni los profesionales Creo que puedan saber Disternir bien Hasta qué punto ¿No? Dónde poner la línea Que el elemento esencial Entre todas las adicciones Podríamos decir Que es La pérdida Del control Del autocontrol ¿No? Digamos cuando Una adicción A lo que sea Conductual O a una sustancia Digamos que Esa pérdida de control Predomina O influye De manera Muy grande Sobre el control De nuestra vida ¿No? De hecho hay expertos Que dicen O aseguran Que cualquier conducta Que en un principio Nos genera placer Que es una actividad Placentera Digamos Que es una conducta Que tiene riesgo No tiene ¿Por qué? Pero tiene riesgo A poder ser Una conducta Adictiva ¿Vale? Modo de resumen Si una persona Una actividad Que comenzó siendo Placentera De placentera Pasó A que predomina En su vida De tal manera Que toda su vida Gira en torno A esa conducta ¿No? Y que de no cumplir Esa conducta Le genera Un malestar emocional Ojito Ojito Que yo no voy a decir Que esa persona Sea adicta Porque vuelvo a repetir Me parece que Delimitar la línea Es muy complejo Pero yo creo Que ahí está Un poquito La clave ¿No? De decir Bueno yo si hago Esta actividad Me genera Un placer Y hago esta actividad Porque es una afición Porque me gusta Pero en el momento Que por lo que sea Ya no puedes hacerla Y te afecta De una manera Muy grande Generándote Un malestar emocional Y digamos Que el cumplir Con esa actividad Digamos que Tiene Una importancia vital En que gira en torno Toda tu vida A ella Vuelvo a repetir Yo no voy a decir Que seas una persona Adicta ¿Vale? Pero hay que tener cuidado Con eso Porque también yo creo Que hay muchas personas Que se esconden Que en las cosas De dedicación De dedicación De dedicación De dedicación Y llamar a los demás Como blandos No son demasiado Implicados en En ello Y a lo mejor Esa persona Es adicta ¿No? Entonces a modo De síntesis total Veo que la noticia Se ha sacado demasiado De contexto Por culpa en sí También de la noticia Pero creo que Falta un poquito De información general A la A las personas ¿No? Sobre este Sobre este tema Vale Mi opinión ya Y terminamos el vídeo Chicos Es que Si puede haber Una adicción conductual A lo que viene a ser Cuidar su cuerpo ¿Vale? Lleva hoy quizás A un extremo Porque le repercutía demasiado Y le generaba malestar Adicción conductual A lo que es tomar La sustancia en sí A ver Tirando de definición Y un caso muy extremo Adicción conductual A tomar la creatina Es que tirando de definición Sí podría darse ¿Vale? Vuelvo a repetir Es algo Estrambótico Estrambótico Sí Existe la palabra Estrambótico ¿No? Luego lo busco A ver si Si no me lo he inventado Sería algo estrambótico Pero técnicamente Tirando de definición ¿Se podría dar? Pues en mi opinión Yo creo que sí Y me explico Tú dirás No, porque no es tan relevante Obviamente Tomar creatina No es una sustancia relevante O sea Es que es Es que no se nota prácticamente Se nota muy pequeño Y hay personas que ni lo notan ¿Vale? Bien Pero estamos Entramos en la psicología Si una persona Aunque esta sustancia en su cuerpo No le genere cambios ¿Vale? Físicos O notablemente en rendimiento ¿Vale? Pero volvemos a la mente Si esa persona cree que sí Tiene un dogma de fe muy grande ¿No? Tiene digamos Un efecto placebo bestial Esa sustancia En su persona ¿Me entendéis? Si tiene mucha fe puesta Esa persona en la sustancia Quizás Si podría darse Que tenga Una adicción conductual A tomarla Porque de no tomar Esa sustancia Al generarle Tanto efecto placebo Tanta fe En esa sustancia Le generaría un malestar Pensaría que perdería Pues en todos los progresos O que Bueno Que su cuerpo Gira en torno A tomar esa sustancia ¿No? Vuelvo a repetir ¿Vale? No saquéis estas Mis palabras de contexto Por favor No quiero comentarios Estúpidos Porque Sobre todo de gente Que no ha entendido el vídeo ¿Vale? Por favor No Seamos comentarios Serios Maduros Y adultos Me parece estrambótico Pero claro La psicología Es muy compleja Entonces ¿Hasta qué punto No sabes que una persona Pueda ponerle Tanta fe A una sustancia Por muy droga Que no sea Porque vuelvo a repetir Y lo dejo aquí Medio gritando La creatina No es una droga Porque no es una sustancia Psicoactiva ¿Vale? ¿Ok? Muy bien Pero bueno Entonces ahí Entaríamos en Divagar un poco ¿No? Entonces Yo creo que Sobre todo Podría tener Adicción conductual A cuidar su cuerpo En general A estar obsesionada Con su cuerpo Nada chicos Hasta aquí Mi opinión De la noticia Que se ha hecho Mega ultra viral Y espero que os haya gustado El vídeo Os mando Un saludo Un abrazo Gracias por estar ahí Y hasta Luego